pareciera que estamos usando el cerebro de manera distinta por lo tanto necesitaríamos crear una corriente psicológica para nuestra generación, no nuestra generación sino para este punto histórico porque si hablas con los, por ejemplo, los de derechas o los gringos dicen, esta sociedad está débil, nosotros íbamos a la guerra y tal y porque no vamos a la guerra ahora somos más débiles que los que sí iban y por eso necesitamos más ayuda psicológica y por eso la terapia es tan cara y tan popular, no sé si me explico es decir, necesitamos actualizar nuestra manera de ver el pensamiento humano en tanto que el pensamiento humano se ha desactualizado ¿tenemos que adaptar una teoría a esta nueva generación? ajá, es la pregunta ajá 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 las teorías son actuales ¿las teorías son actuales? ajá ajá así es y podría ser como una retórica más que nada porque volveríamos a lo mismo ¿cómo percibo yo el mundo? lo voy a percibir en función de las emociones ok y las emociones siguen siendo la misma y han sido la misma las mismas desde que la humanidad existe ahora los enfoques por supuesto que van cambiando las herramientas este hay hay mucho afortunadamente ya este neuropsiquiatras este neuropsicólogos que que hacen pues mucho estudio sobre el funcionamiento este cerebral y que van aportando técnicas que vamos adquiriendo e implementando ah encontramos y nos comunicamos o o por cursos en fin este hay este estudio y y está esta nueva técnica y con la experiencia que ya tienes y y aprender una nueva técnica para empezar la incorporar de tal manera que nosotros siempre nos estamos actualizando es como obligatorio ya si yo lo veo como las teorías sociológicas quizás que o sea tienen sus raíces o bueno sus bases fundamentos desde hace mucho tiempo pero se van actualizando y y también van surgiendo nuevas herramientas para analizar los casos pero pero los fundamentos están ahí desde hace mucho tiempo solo que si son actualizando exacto exacto porque el humano es humano con con las mismas cinco emociones básicas de toda la humanidad durante todos los siglos ok ya ya sí y es lo mismo que planteo de pronto con la literatura que siempre siempre pido que regresemos a estudiar a los clásicos porque ellos estaban en un momento digamos más cercano al mundo sin todas las paredes que tenemos nosotros por lo tanto más cercanos pienso a sus emociones ¿no? como hay quienes los llaman salvajes hay quienes los llaman tal pero ellos vivían de una manera diferente ¿no? y podemos llamarlo hasta primitiva si pensamos que nosotros somos la civilización por eso me gusta eso ahora yo yo entiendo eso y quizás si me refería más como a estas herramientas por el hecho de que ahora está se está mostrando o mediáticamente pareciera que estamos mostrando una brecha casi imposible entre los que llaman los boomers y la generación Z y los que estamos en medio estamos así como ¿no? ¿quién está peor? tenemos los que somos más viejos siempre pensamos que nosotros hicimos las cosas mejor que tenemos mejor música que resolvimos mejor tales cosas que la primaria a mí me pegaban con la regla ¿no? y creemos que eso es un logro ¿no? porque aguantábamos ciertos sufrimientos ¿no? porque ahora que los morros pareciera que sufren menos digo pareciera porque no lo creo los acusamos de no sufrir y quejarse aunque no sufran ¿sí me explico? es esa cosa como que ahora el morro está pensando la paso muy mal soy depresivo tengo ataques de ansiedad y el adulto piensa pero no tienes razones para eso ¿sí me explico? no aguantas nada ajá a eso me refiero un poco como necesitamos de verdad voltear a ver las técnicas que tenemos para arreglar esto quizás si es un poco eso a lo que me refería como porque lo obvio es esto ¿no? que hay un que hay unas raíces de tal ciencia y de ahí partimos que es lo evidente pero si estamos haciendo lo suficiente en esa materia como para ayudar como a estos nuevos problemas psicológicos que a mí me parecen como de desesperanza no a ver finalmente se dice hay un postulado básico de Erickson que dice que es el hombre y su circunstancia ajá tú eres ajá pero tu circunstancia o sea digamos no sé en tiempos antiguos podríamos pensar que eras diferente qué está pasando a ver ahorita la circunstancia fomenta digamos de alguna manera tener niveles muy bajos de tolerancia a la frustración porque esta sociedad nueva o estos jóvenes nuevos se definen por la inmediatez por la rapidez y entonces tienen bajos niveles de tolerancia a la frustración ya ajá pero esto o sea digamos el concepto de tolerancia a la frustración es de toda la vida volvemos a la vida